¡Aaaaaaah! ¡Qué curioso! Nunca sospechaste que yo también pudiera transformarme en aquel legendario Super Saiyajin. Freezer, me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Esto no...! ¡No puede estar pasando! ¡No! ¡Admítelo! Este es tu fin, Freezer. Ni se te ocurra volver a resucitar.